Una estrella aquí en la tierra ha dejado de brillar Una estrella aquí en la tierra ha dejado de brillar Fue mi estrella favorita, para mí nadie fue igual Nos mataron a Selena y el dolor me hace llorar En las radios de habla hispana siempre fue el primer lugar Solo fotos y recuerdos han quedado para mí De los bailes y conciertos donde siempre yo la vi Sus canciones tan bonitas las guardo en mi corazón Yo sé que muchos la extrañan y sufren igual que yo Fue bonita, tenía encanto, fue la reina del Tex-Mex De Texas a California, México y Phoenix también De Chicago y Corpus Christi, tierra que la vio crecer Recordamos a Selena como toda una mujer Fue el 31 de marzo cuando Selena murió Una empleada disgustada por la espalda la mató Los dejó luto y tristeza sin comprender la razón Y una estrella que cantaba ahora ya le canta a Dios Fue bonita, tenía encanto, fue la reina del Tex-Mex De Texas a California, México y Phoenix también De Chicago y Corpus Christi, tierra que la vio crecer Recordamos a Selena como toda una mujer ¡Suscríbete! 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 Ahora que estoy quebrado y sin cariño Ahora que estoy quebrado y sin cariño Me he puesto a reflexionar qué fue lo que hice más En el amor y el dinero siempre fui sincero Todo, todo, todo te daba sin falsedad Merecido lo tengo este tormento Y la lección que aprendí se las voy a explicar Para que a nadie le pase lo que a mí te sucedió Y a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero Y a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero Ni a una mujer ni todo el dinero Ni a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero ¡Suscríbete! 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 Y a una mujer de todo el amor Ni todo el dinero Y yo a ti todo te di Todo, todo el amor Todo, todo el amor El tiempo se va y se va Y aún te sigo extrañando Quiero volverte a ver Pero yo no sé hasta cuándo Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando ¿A dónde te encuentras tú? Para seguirte acariciando Los amores que se van Se van siempre suspirando Pero el tuyo no fue igual No más me dejó llorando Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando ¿A dónde te encuentras tú? Para seguirte acariciando No sé tú qué pensarás Creo que me estás olvidando Pues yo quiero recordar Las veces que te estuve amando Los amores que se van Se van siempre suspirando Pero el tuyo no fue igual Pero el tuyo no fue igual No más me dejó llorando Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando A dónde te encuentras tú Para seguirte acariciando 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 Con gusto vengo a cantarles Lo que yo siento en el corazón soy de mero Zacatecas de allá de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Puchipila El merito Zacatecas En la tierra que más quiero El cañón de Tuchitilas En la tierra que más quiero Demérito Zacatecas En la tierra que más quiero Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición El cañón de Tuchitilas En la tierra que más quiero Demérito Zacatecas En la tierra que más quiero El cañón de Tuchitilas En la tierra que más quiero Demérito Zacatecas En la tierra que más quiero Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, ya de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, ya de un pueblito cerca del cañón El cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas En la tierra que más quiero El cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas En la tierra que más quiero El cañón de Cuchipilas, el merito Estuve practicando frente al espejo Cómo decirte cuánto te quiero Busca en revistas y novelas Las palabras más adecuadas para decirte Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches más adecuada Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Cómo decirte lo mucho que yo te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte ¡Aquí ya no aguanto más esta ansiedad! ¡Aquí ya no aguanto más esta ansiedad! Empezamos jugueteando, dándonos de besos en cualquier lugar Éramos dos gotas de agua que soleamos juntos al amor jugar ¿Qué pasará con tu amor que está lejos de mí y aún no puedo olvidar? Es que juntos conocimos el amor y en la mano por las calles tú y yo brillaba siempre nuestro amor No, no te puedo olvidar, no te puedo arrancar ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy no quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti No, no te puedo olvidar, no te puedo arrancar ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Es que quizás no quisiste compartir Es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti Bien la alegría y la tristeza junto a ti Y ya no divisas de mí La alegría y la tristeza junto a mí El foco de aquella esquina cuantas veces se fundió Los vecinos se decían que el foco tan valedor Pero es que ellos no sabían que el foco lo fundía yo Hubo unos que hasta dijeron que en esa esquina espantaban Que a una sombra se miraba por las noches que volaba Y le pusieron por nombre el de la esquina embrujada Y en un canique ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Al día siguiente volvía y un foco nuevo encontraba Le tiraba una pedrada pa' que luego se apagara Era la señal secreta que teníamos yo y mi amada No sé si fue embrujamiento o los besos que me daban Lo malo de todo fue que me resultó casada Y el marido anda diciendo que la esquina está embrujada Que en un canique ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Mi amada Y el marido Ya estás estoy impweisada Mi amada Lo malo de todo es una de mis Jahren Mis no mandamientos Y en un canique Ya está La hostil De la tarde ¡Gracias! Quebradita, quebradita es el baile popular Quebradita, quebradita vamos todos a bailar Los chicos y las chicas se van a preparar Porque una nueva moda acaba de llegar Se llama Quebradita, el baile popular Que a todo mundo gusta, les vamos a enseñar Quebradita, quebradita es el baile popular Quebradita, quebradita vamos todos a bailar Se acuesta la muchacha y se vuelve a parar Y luego da unos pasos y se vuelve a inclinar Después se pega un brinco para hacerla de emoción Después te vas de lado con mucha inspiración Quebradita, quebradita Es el baile popular Quebradita, quebradita Vamos todos a bailar Somos los acuarios, sus amigos de verdad Y a bailar quebradita los vamos a invitar Solo una cosa digo, agarren condición Para que no se cansen y bailen bien perrón Solo una cosa digo, agarren condición Soy el borracho sabroso Así me siento dichoso No me lo tomen a más Mientras que Dios me conceda Yo he de tomar lo que pueda Ya muerto no bebo más Me gusta tomar cerveza Whisky, coñaco, tequila Brandy, vodka y mezcal Yo nunca he sido exigente Lo que quiero entre mi gente Con una copa a brindar Vamos a brindar parejo No se me queden atrás Esta vida es muy bonita Hay que saberla gozar El mundo sigue girándola La dicha no vuelve más Yo soy feliz a mi modo Y en el amor lo doy todo Si me quieren sé querer Por la pasión de una dama Mi cuerpo se vierte en llamas Como el volcán al arder Las mujeres me prefieren Porque saben lo que quieren Y yo no me sé rajar Soy su borracho sabroso Y en el amor generoso Que las viene a consolar Adiós, adiós mis amigos Ya me despido de aquí Yo vagaré por el mundo No sé cuál será mi fin Si ven mujeres que lloran Están llorando por mí Allá en el mesquite te espero María Como a las seis de la tarde No más ten cuidado Que nadie te mire Para que la gente no hable Ya llevo mi guaje Lleno de agua ardiente También llevo mi zarape Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo Que estamos enamorados Pero ella tiene marido Con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado Ya llevo mi guaje Lleno de agua ardiente También llevo mi zarape Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo Que estamos enamorados Pero ella tiene marido Con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado Una estrella aquí en la tierra Ha dejado de brillar Una estrella aquí en la tierra Ha dejado de brillar Fue mi estrella favorita Para mí nadie fue igual Nos mataron Nos mataron a Selena Y el dolor me hace llorar En las radios de habla hispana Siempre fue el primer lugar Solo fotos y recuerdos Han quedado para mí En los bailes y conciertos Donde siempre yo la vi Sus canciones tan bonitas Las guardo en mi corazón Yo sé que muchos la extrañan Y sufren igual que yo Fue bonita Fue bonita, tenia encanto Fue la reina del Tex-Mex De Texas a California México y Phoenix también De Chicago y Corpus Christi Tierra que la vio crecer Recordamos a Selena Como toda una mujer Fue el 31 de marzo Cuando Selena murió Una empleada disgustada Por la espalda la mató Los dejó luto y tristeza Sin comprender la razón Y una estrella que cantaba Ahora ya le canta a Dios Fue bonita, tenia encanto Fue la reina del Tex-Mex De Texas a California México y Phoenix también De Chicago y Corpus Christi Tierra que la vio crecer Recordamos a Selena Como toda una mujer Director de la Vio, la Vio, la Vio Director de la Vio Atentabile, la Vio y la Vio, la Vio, la Vio, la Vio, la Vio, la Vio Ahora que estoy quebrado y sin cariño Ahora que estoy quebrado y sin cariño Me he puesto a reflexionar qué fue lo que hice más En el amor y el dinero Siempre fui sincero Todo, todo te daba sin falsedad Merecido lo tengo este tormento Y la lección que aprendí Se las voy a explicar Para que a nadie le pase Lo que a mí te sucedió Ni a una mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Ni a una mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Ni a una mujer ¿Por qué pagan mal? Así me pasó Así me la hicieron Oh, 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 oh Ni a una mujer Ni a una mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Pero, oh, oh, oh Y yo a ti todo te di Todo, oh, 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 oh El tiempo se va y se va Y aún te sigo extrañando Quiero volverte a ver Pero yo no sé hasta cuándo Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando ¿A dónde te encuentras tú? Para seguirte acariciando Los amores que se van Se van siempre suspirando Pero el tuyo no fue igual No más me dejó llorando Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando ¿A dónde te encuentras tú? Para seguirte acariciando No sé tú qué pensarás Creo que me estás olvidando Pues yo quiero recordar Las veces que te estuve amando Los amores que se van Se van siempre suspirando Pero el tuyo no fue igual Pero el tuyo no fue igual No más me dejó llorando Quisiera poder volar Que el viento me vaya llevando Que el viento me vaya llevando Que el viento me vaya llevando ¿A dónde te encuentras tú? Para seguirte acariciando Para seguirte acariciando Para seguirte acariciando Para seguirte acariciando Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero El mérito Zacatecas, de la tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero El mérito Zacatecas, de la tierra que más quiero Lo más hermoso de mi tierra, sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira cada año su feria con su tradición Lo más hermoso de mi tierra, sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira cada año su feria con su tradición Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero El mérito Zacatecas, de la tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero Que soy yo el corazón, que soy de mero Zacatecas que ella de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero El mérito Zacatecas, de la tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, del cañón me la quiero Del mérito Zacatecas, de la tierra que más quiero ¡Oh, oh, oh! Estuve practicando frente al espejo ¿Cómo decirte cuánto te quiero? Busca en revistas y novelas las palabras Más adecuadas para decirte Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Cómo decirte lo mucho que yo te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Y yo solo vivir para adorarte Empezamos jugueteando Dándonos de besos en cualquier lugar Éramos dos gotas de agua Que soleamos juntos al amor jugar ¿Qué pasará con tu amor? Que está lejos de mí Y aún no puedo olvidar Es que juntos conocimos el amor Y en la mano por las calles tú y yo Brillaba siempre nuestro amor No, no, no te puedo olvidar No te puedo arrancar Ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí Y el recuerdo de mí Y el recuerdo de ti Y hace mucho llorar Hoy Yo quisiera saber El motivo por qué Nuestro amor se murió Es que quizás no quisiera La alegría y la tristeza Junto a mí Mi corazón llora por ti No, 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 no No, 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 no Y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti El foco de aquella esquina cuántas veces se fundió Los vecinos se decían que foco tan valedor Pero es que ellos no sabían que el foco lo fundía yo Hubo unos que hasta dijeron que en esa esquina espantaban Que a una sombra se miraba por las noches que volaba Y le pusieron por nombre el de la esquina embrujada Que boca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada ¡Gracias! Al día siguiente volvía yo un foco nuevo a encontrar Le tiraba una pedrada pa' que luego se apagara Era la señal secreta que teníamos yo y mi amada No sé si fue embrujamiento o los besos que me daban Lo malo de todo fue que me resulto casada Y el marido anda diciendo que la esquina está embrujada Que boca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Y el marido de la casa al puente 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 de Música Quebradita, quebradita Es el baile popular Quebradita, quebradita Vamos todos a bailar Los chicos y las chicas Se van a preparar Porque una nueva moda Acaba de llegar Se llama Quebradita El baile popular Que a todo mundo gusta Les vamos a enseñar Música Quebradita, quebradita Es el baile popular Quebradita, quebradita Vamos todos a bailar Se acuesta la muchacha Y se vuelve a parar Y luego da unos pasos Y se vuelve a inclinar Después se pega un brinco Pa' hacerla de emoción Después te vas de lado Con mucha inspiración Quebradita, quebradita Quebradita, quebradita Es el baile popular Es el baile popular Quebradita, quebradita Vamos todos a bailar Somos los acuarios Sus amigos de verdad Que a bailar, quebradita Los vamos a invitar Solo una cosa digo Agarren condición Para que no se cansen Y bailen bien, perrón Con muchas pasas Llamas Soy el borracho sabroso Así me siento dichoso No me lo tomen a mal Mientras que Dios me conceda Yo he de tomar lo que pueda Ya muerto no bebo más Me gusta tomar cerveza Whisky, coñaco, tequila Brandy, vodka y mezcal Yo nunca he sido exigente Lo que quiero entre mi gente Con una copa a brindar Vamos a brindar parejo No se me queden atrás Esta vida es muy bonita Hay que saberla gozar El mundo sigue girando La dicha no vuelve más Yo soy feliz a mi modo Y en el amor lo doy todo Si me quieren sé querer Por la pasión de una dama Mi cuerpo se vierte en llamas Como el volcán al arder Las mujeres me prefieren Porque saben lo que quieren Y yo no me sé rajar Soy su borracho sabroso Y en el amor generoso Que las viene a consolar Adiós, adiós mis amigos Ya me despido de aquí Yo vagaré por el mundo No sé cuál será mi fin Si ven mujeres que lloran Están llorando por mí Allá en el mesquite te espero María Como a las seis de la tarde No más ten cuidado Que nadie te mire Para que la gente no hable Ya llevo mi guaje Lleno de agua ardiente También llevo mi zarape Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo Que estamos enamorados Pero ella tiene marido Con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado Ya llevo mi guaje Lleno de agua ardiente También llevo mi zarape Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo Que estamos enamorados Pero ella tiene marido Con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado El querido desvelado El querido desvelado Especialmente Especialmente Especialmente